hola qué tal mi nombre es isaac quesada y esta vez les traigo un dron que es de la marca jjrc es el dron x1 con motores brushless comprado en la página girlbest.com vamos a ver qué calidad es la que tiene este es el dron como pueden ver es muy fino en sus acabados tiene motores brushless ya son libres de carbones que deben de ser muy durables tiene un acabado brillante del plástico muy bien muy buena calidad aquí lleva sus sus patitas que van sujetas aquí abajo el radio control aproximadamente dice ahí que alcanza hasta 300 metros también tiene buena calidad que sería éste tiene cuatro veces montadas cuatro hélices de repuesto que son estas tiene su llave para apretar cada una de las hélices tiene también su cargador de la batería la batería es una batería de 7.4 a 1300 miliamperes de litio polímero y tiene también sus cuatro protectores de hélices que se las podemos poner para que no tengamos accidentes en caso de que apenas estén aprendiendo a volar pero si este dron es muy muy rápido yo ya lo he usado es muy rápido es casi como un dron de carreras y pues tiene muy bonita imagen y muy buenos acabados aquí lo pueden ver más de cerca los motores y pues hasta aquí el vídeo de hoy y ya más después les subiré un vídeo ya volándolo aquí les dejo el link en la parte de abajo de compra por si ustedes les interesa y aquí nos vemos a la próxima y aquí nos vemos a la próxima